El viernes por la tarde, a eso de las 3 y media, un incendio encendió las alarmas en el nivel 4 de la Torre 3 del Ministerio de Hacienda. Se presume que fue provocado por un cortocircuito. 200 empleados fueron evacuados solo de ese edificio y al menos 19 quedaron atrapados, para lo que fue necesario efectuar 17 rescates terrestres y dos vía aérea. Un joven, que luego fue identificado como Avelino Aquilino Guillén, cayó del octavo piso. En total, 22 personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social para ser atendidos. Una mujer, identificada como Nuria Karina Campos y quien era la secretaria de actas de la institución y miembro del sindicato, murió producto de las quemaduras. Se requirió de la cooperación de al menos 80 voluntarios de diferentes cuerpos de socorro que sumaron 14 ambulancias. 36 bomberos trabajaron en sofocar el fuego y se trasladaron cuatro unidades. ANDA movilizó 10 pipas de agua. Se utilizaron tres helicópteros para el rescate, participando además 40 elementos de la Fuerza Armada. Decenas se hicieron presentes a ayudar con agua para los cuerpos de socorro y labores de estabilización. De acuerdo al Corpo de Bomberos, resultaron afectados los niveles 4, 5, 6 y 7 del edificio. El incendio se controló luego de aproximadamente una hora con 20 minutos. En el Ministerio de Hacienda trabajan por lo menos 3,800 personas. Las tres torres fueron construidas en 1969, hace 48 años, y tienen 10 pisos. Su altura ronda los 35 metros, ocupando las principales posiciones como edificios de medianas dimensiones en el país. Este es un informe de Crisia Recinos.